Me gustaría que vayamos adentrándonos en este caso, cómo nace, porque aparecía también Iván Cepeda en esta audiencia virtual que se hacía así, el otro de alguna manera el coprotagonista de esta historia, así que te escucho, Stefi. Bueno, Darío, perfectamente Iván Cepeda es la figura a la que yo quiero poner para invitar a la persona que tenemos aquí, él es Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, doctor Granados, es un honor tenerlo con nosotros en exclusiva en DNews. Y Darío y televidentes, empecemos esta entrevista con Iván Cepeda y este boomerang que se devolvió de una forma tan abismal que ha llegado al proceso que podemos ver hoy en contra del expresidente Álvaro Uribe. Para poner en contexto a los televidentes de América Latina, doctor, ¿cómo empezó este proceso y por qué este boomerang tuvo ese alcance tan grande? Bienvenido. Muchas gracias, es un privilegio estar aquí. Todo comenzó porque quien no era todavía congresista y luego sí lo fue Iván Cepeda, hizo unas entrevistas en las cárceles y buscó a testigos para que incriminasen, en nuestra opinión falsamente, a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, el expresidente ya de la República, Álvaro Uribe Vélez, ante esa situación irregular, lo que hizo fue denunciar a Iván Cepeda y después de seis años la Corte Suprema decidió exonerar a Iván Cepeda y, por el contrario, ordenar que se investigara a Álvaro Uribe Vélez, investigación que además no condujo a nada. Ahora, en esos días, estamos hablando de febrero del 2018, en la cárcel de La Picota, el testigo que había protagonizado esto para Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, recibió unas visitas y se realizó toda una serie de situaciones que generaron que la Corte Suprema interviniese y realizó una investigación que se hizo a espaldas del entonces ya senador Álvaro Uribe Vélez. Es ahí cuando finalmente nos informan de este proceso, después de que se le había interceptado sus comunicaciones de manera ilegal, que se le había ocultado el proceso, y finalmente, pues, he llamado a este caso que lleva hoy a que tengamos que enfrentar un juicio en donde se le está negando el derecho básico que tiene cualquier persona acusada, que es de poder conocer la prueba que se quiere presentar en su contra para poderla controvertir en un juicio público con todas las garantías. Usted lleva acompañando al expresidente en todo este proceso. ¿Cuáles son los vicios que ha sufrido este trámite a lo largo de estos años? Llevamos con el acompañamiento en la defensa del señor expresidente 15 años, pero en esta etapa, a que menciono, de este proceso en particular lleva ya seis años. ¿Qué vicios principales hemos identificado? Que se adelantó un proceso a escondidas durante cinco meses, se le escondió al presidente de la existencia, siendo senador de la República, líder de la oposición, la existencia de este proceso, a pesar de que él le preguntaba y no le contestaban. Segundo, se le interceptaron sus comunicaciones, todas las que él tenía por teléfono, su único teléfono, durante 32 días. Son más de 27 mil interceptaciones que se hicieron sin orden judicial, haciendo ver que el teléfono era otra persona, que nada tenía que ver y que el analista que escuchó esas conversaciones desde el primer día, porque fue una entrevista que le hicieron en plena campaña, dijo, este no es quien dicen que es, este está equivocado. Y le dijeron, no, igual sigue escuchando. Y como si fuera poco, en medio de eso, pues se le negaron las posibilidades de tener un juez imparcial. Hubo una reforma constitucional en Colombia que estableció que quien tenía que investigar estos casos contra los congresistas era una sala especial de la Corte Suprema, que en este caso no era la que estaba actuando. Finalmente, porque el recorrido es largo y créanme que si les relaciono cada una de las más de 60 violaciones a sus garantías, duraríamos buena parte del día. Pero la más importante hoy es que llevado a un juicio sin ser adecuadamente imputado, ni conocer claramente los cargos y a pesar de eso enfrentar el juicio, lo mínimo que aspiraba era tener el tiempo suficiente para conocer las evidencias en su contra. Y una de las evidencias en su contra más importante, que creemos que existe, es un computador y un celular que tenía a Juan Guilherme Monsalve en la cárcel, este testigo estrella, y del cual el presidente pidió a través nuestro acceder a él para conocer que había. Y la juez lo ordenó el 6 de septiembre tenerlo, pero el proceso de extracción forense terminó el 30 de septiembre. Y pretendían que el 2 de octubre, es decir, 36 horas después, menos de 24 horas hábiles de trabajo, se pudiera saber que tenía un computador y un celular cuyo procedimiento de extracción forense toma 164 horas como mínimo. Por eso fue que pedimos que nos dieran la oportunidad de tener siete días de plazo para completar ese trabajo técnico y ahí sí poder estar en condiciones de presentar nuestras evidencias para hacer las solicitudes probatorias y que luego lleguemos a un juicio en igualdad de condiciones, el respeto a ese principio de igualdad de armas con la acusación. Eso es lo que se le ha desconectado al presidente y por eso hemos presentado hoy una acción de tutela que equivale a un amparo para el público latinoamericano, en Perú, en Chile, en Argentina existe esa figura del amparo y eso es lo que hemos hecho. Darío, el doctor Granados ya te escucha si tienes preguntas desde estudio. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto saludarlo. La verdad es que de alguna manera uno puede poner en relación este planteo que hacía ayer el expresidente y que hacía la defensa que usted lleva adelante de decir que no se está respetando sus garantías con pedidos que se han hecho ante distintas instancias judiciales para que el caso se cierre o no avance y esos planteos han sido rechazados sistemáticamente hasta ahora al menos por la justicia. ¿Por qué cree que la justicia está rechazando de alguna manera estos planteos que ustedes hacen? Pues no quiero especular los motivos que tienen los funcionarios cuando deciden lo que deciden. Yo respeto profundamente al Poder Judicial de Colombia. Colombia es una democracia sólida con unas instituciones muy fuertes, con un Poder Judicial que tiene todo nuestro respeto. Pero ha habido criterios contrarios a lo que creemos y lo acatamos. El presidente ha acatado todas las decisiones aún sin estar de acuerdo con el mayor respeto. Pero lo que no puede acatar es la arbitrariedad. Lo que no puede acatar es cuando se le conculcan sus más básicos derechos. Y por eso estamos accediendo a estos mecanismos extraordinarios a la espera de que tengamos justicia en Colombia si no tocará irla a buscar en escenarios internacionales. ¿Qué pasa? Bueno, claro, o sea, la estrategia entonces si se rechaza el planteo que ustedes están haciendo es insistir con que el juicio de alguna manera no comience y no se avale estas pruebas presentadas con las intercepciones, digamos, telefónicas y lo que se ha descubierto en estos teléfonos y ordenadores es ir hasta incluso la justicia internacional. Así es. Si en Colombia no obtenemos justicia tenemos que buscar y afortunadamente hay un derecho convencional de las convenciones internacionales de derechos humanos que aplican a Colombia, que Colombia está sujeto a ellas y que hemos tenido ya una cultura de respeto. Por ejemplo, el actual presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Rego pudo llegar a ser presidente porque a pesar de haber sido destituido de su cargo como alcalde de Bogotá a través de una decisión tomada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una medida cautelar se le reinstaló en su cargo de alcalde y por eso pudo continuar su carrera política que lo llevó a la primera magistratura de Colombia. De otro lado, estas garantías convencionales no aplican según el color político que uno tenga. Si se es de izquierda, si se aplican y si es de centro o de centro derecha, no. Así que la aspiración nuestra es ojalá no tener que recurrir a instancias internacionales que hay varias disponibles, sino que se respete su dio proceso en nuestro país. Además, este es un proceso emblemático. ¿Qué pensarán el resto de ciudadanos en Colombia si a la defensa de Álvaro Uribe Vélez se le conculcan sus derechos básicos de igualdad de armas? Si a la defensa del debido proceso, ¿qué pasará con ellos? ¿Podrá un juez ir por delante de las defensas y someter a un ciudadano a un juicio sin garantías? Eso creo que no debe pasar en una sociedad democrática y por eso también estamos luchando. Doctor, yo tengo una más de mi parte y lo dejo allí con Estefanía. Yendo un poquito al fondo del juicio, hay un testigo que entiendo yo que es buena parte del caso que tiene en contra del expresidente, que es Juan Guillermo Monsalve, que es quien dice que fue abordado por gente del entorno de Uribe para hacer una declaración favorable justamente al expresidente y es uno de los testigos en esta causa. ¿Cómo explican ustedes esta declaración que hace Monsalve incriminatoria con el expresidente? Es muy importante que la opinión pública en Latinoamérica sepa que nunca Álvaro Uribe Vélez ha hablado con ese testigo. Un abogado investigador de él, que hace lo que hacen los investigadores, que es confrontar las fuentes, pidió que en una entrevista y lo entrevistó. Y a partir de esa entrevista y de una operación clandestina que hicieron y de unas interceptaciones ilegales, es que han montado este caso. Por eso es que nosotros pedíamos acceder al computador de él confiscado en su cárcel y lo mismo el celular para ver quién direccionaba lo que decía Monsalve, qué información recibía, qué comunicaba, teniendo presente algo que es una primicia, voy a decir a este público, y es el hecho que ya la defensa identificó cómo la pareja de Monsalve había entregado unos relojes clandestinos que entraron en la cárcel para grabar estas conversaciones y esos relojes fueron adulterados. La prueba la descubrimos gracias a nuestros expertos técnicos, la compartimos con la Fiscalía, la Fiscalía ya lo sabe, y eso lo íbamos y lo vamos a hacer valer en este juicio y vamos a enunciarlo para que se investigue. Con ese antecedente, que repito en primicia lo tienen ustedes, sabrán que había motivos fundados para que pudiéramos nosotros querer examinar con sumo cuidado ese computador y ese celular. ¿Y por qué nos quieren impedir que lo sepamos a tiempo dentro de este proceso? ¿Qué quieren ocultar? Por eso tenemos que insistir en que nos permitan en igualdad de armas acceder a la información y poder defendernos y no tenemos ningún temor que en un juicio con todas las garantías la justicia prevalecerá y la inocencia de Alvaro Uribe quedará a toda prueba. Es un hombre víctima de una persecución motivada políticamente y lo vamos a probar. Doctor, terminar esta entrevista también preguntándole, en este momento las cosas cambiaron en el país, el juego ha cambiado, las instituciones han cambiado también de mando, así es con la Fiscalía, por ejemplo, ahora lo podemos ver también con la Procuraduría y demás. ¿Ustedes tienen algún temor de que existan mucho más vicios de trámite ahora que el país está en manos de una tendencia política totalmente puesta a la del expresidente? Yo espero que no, confío que no, creo que no, porque de verdad que yo creo en la independencia, en la independencia y en la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial. El Poder Judicial de Colombia ha dado ejemplo en la historia, que algunas personas se hayan desviado distinto. Este proceso está en una vitrina, que si las garantías se respetan, se verá que no importa cuál sea la afiliación política del ciudadano, ni su ascendencia, expresidente, ex senador o cualquier persona, se le respeten sus derechos. Si eso no ocurre, la democracia en Colombia corre serio peligro. Y por último, ya para cerrar, ¿cómo está el expresidente Uribe? ¿Cuál es el ánimo de él? ¿Usted que comparte tanto tiempo con él, anímicamente, cómo está? Él es un hombre muy fuerte, un hombre que tiene un temperamento recio, acostumbrado al trabajo permanente, a confrontar las dificultades y aunque está triste, preocupado por lo que está pasando, él tiene confianza que se le respeten sus derechos y que esto se pueda reorientar, reiniciar y terminar correctamente. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de todos para que la justicia prime y las instituciones se vean fortalecidas y la democracia también. Ese es lo que a él más le preocupa, la suerte de la democracia de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe, por haber estado con nosotros aquí en exclusiva en esta entrevista en Díneos. Gracias, Tapani. Bueno, Ariel, regreso contigo. Muchas cosas para poner sobre la mesa y un caso histórico, porque un dato que no podemos dejar afuera y es que es la primera vez que un expresidente de Colombia está en estas instancias judiciales. Sí, me animaría a aventurar que no va a ser la última, teniendo en cuenta algunos antecedentes bastante más recientes. Bueno, con primicia incluida, así que le agradecemos al doctor Granados respecto de, bueno, cómo fue este método para de alguna manera interceptar las comunicaciones y las conversaciones de Monsalve, testigo clave en esta causa. Gracias, Estefi, veremos cómo continúa el caso.